¡Suscríbete al canal! ¡Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba! ¿Qué pasó? ¡Sigue peleando! ¡Voy a eliminarlos! ¡Ey, Cuba! ¡Cuba, ya! ¡Cuba! 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 ¡Cuba, qué? ¡Tanquilo! ¡Cuba, por favor! ¡Cuba, por favor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, coño! ¡Hasta ganó! ¡He está ganado! ¡Hasta ganó! ¡Agustan! ¡Hasta ganó! ¡Hasta ganó! ¡Que es que es un buen gol! ¡Aguro! ¡No se puede acudir! ¡Es que es que es un buen gol! ¡C gustaría tener espacio! ¡Vamos a la coche que le hacía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la Jacksonтакua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡ivas! ¡Ah! ¡Ah! ¡�v Then play 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!